¿Te has preguntado alguna vez qué lugares puedes visitar del Corregimiento de San Cristóbal? Mi nombre es Fernanda Lopera, mediadora de biblioteca, y hoy te voy a compartir cuatro lugares maravillosos de nuestro Corregimiento de San Cristóbal, uno de los cinco Corregimientos de la Ciudad de Medellín, y el segundo más poblado. El primero de ellos, y uno de los más importantes, es nuestro Parque Biblioteca Fernando Botero. Acá podrás encontrar una de las esculturas de nuestro escultor antioqueño Fernando Botero. Además, podrás agendarte nuestras visitas guiadas. Y antes de irte, muy importante que pases por nuestra sala mi Corregimiento, donde podrás encontrar información local del territorio. El segundo de ellos es la vereda Boquerón. Allí podrás encontrar uno de los caminos más antiguos de acá del Corregimiento, que se llama el Camino Víjero. El tercero es la Reserva El Moral, ubicado en la vereda La Palma, uno de los lugares muy importantes para la conservación de nuestras fuentes hídricas. Y por último, el cuarto, la vereda La Ilusión. Allí podrás encontrar maravillosos cultivos de flores, pero además una hermosa vista, una panorámica del territorio de San Cristóbal.